Transcose, empresa con más de 40 años vendiendo repuestos en maquinaria para automoción e industria. Trabajamos con las mejores marcas del mercado. Mecánica, electricidad, carrocería de vehículo industrial, maquinaria, herramientas, productos químicos, seguridad de higiene y neumáticos. Disponemos también de taller de confección de latiguillos hidráulicos y pintura al momento. Ven a nuestra tienda de polígono industrial Las Casas, calle E, parcela 47 de Soria y te asesoramos. Residencia Geriátrica Gerosoria de Fuente Toba. Estamos a tan solo 8 kilómetros de Soria en un entorno privilegiado rodeados de naturaleza, a los pies del Pico Frentes y la Cascada de la Toba. Ofrecemos un buen trato personalizado a nuestros mayores y a sus familias, motivado por el diseño y organización del centro, orientado hacia un grupo reducido. Que hace asumible la buena atención a nuestros subresidentes que componen una gran familia. Disponemos de servicio médico sanitario, servicio de fisioterapia, servicio de terapia ocupacional y de animación sociocultural, donde organizan actividades de entretenimiento, ocio y tiempo libre. Contamos con un amplio jardín y terraza solar y una cristalada para no dejar de disfrutar de un buen paseo, incluso en invierno, y donde se organizan actividades todo el año. Residencia Geriátrica Gerosoria, en Fuente Toba. Más información en el teléfono 975 27 2055. En un entorno inigualable encontramos Hotel Lavarrosa, en Abejá, donde poder celebrar comuniones, bodas, fiestas sorpresa, personalizamos todos tus eventos. Te gusta nuestra carta en un amplio salón o terraza de lunes a sábado. Disponemos de 13 amplias habitaciones cuidando cada detalle. En nuestra tienda de moda arrancamos con una nueva marca, solera, ropa de hombre, mujer, calzado, accesorios, todo lo que necesitas para lucir en todas las épocas del año. Hotel Lavarrosa, un lugar para disfrutar. ¿Tienes un atasco? Nosotros nos encargamos. En Aguar de Soria acabamos con atascos y vaciamos fosas sépticas en Soria y su provincia con los precios más competitivos. Garantizamos que todos nuestros trabajos cumplen con la normativa y son respetuosos con el medio ambiente. Llámanos al 975 23 16 25 o visítanos en el número 25 de la calle Nicolás Raval. Más información en www.aguasoria.es Nudo del amor en Monreal. La joyería de tus momentos. El torrezno perfecto para mí tiene que saber a reunión. Tiene que tener equilibrio. Tiene magia. Tiene que ser un torrezno de la marca de calidad torrezno de Soria. Tiene que estar y sonar crujiente. El torrezno perfecto es tradición, familia y hogar. Y que se pueda partir con los dedos oyéndole crujir sin perder su jugosidad. Debe tener una corteza dorada y crujiente y un magro tierno y jugoso. Un torrezno tiene que estar riquísimo. Es sentimiento. Es Soria en estado puro. Gracias. 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 Vamos, Jimena. Vamos, Jimena, que estamos llegando ya. Creo que era uno de estos. Vamos a ver si es por aquí. Sí. Pues acabamos de llegar a la exposición del camino del Cid que hay aquí en Alcubilla de Avellaneda. Voy a ver, que creo que nos están esperando. Voy a ver, que creo que nos están esperando. Muy bien, Jimena, encontramos el camino. Hasta ahora. Vamos a ver. Sí, señores, es aquí. Para arriba. Bueno, pues ya estamos arriba en la exposición del Cid y nos encontramos aquí, buenos días, con Gustavo Marín, alcalde de la localidad de Alcubilla de Avellaneda. Buenos días, ¿qué tal estamos? Buenos días, buenos días. Muy bien, aquí estando de vacaciones. Bien, pues el momento ideal, unas vacaciones para visitar esta exposición sobre el camino del Cid. Claro, la gente se preguntará, ¿el Cid en Alcubilla de Avellaneda? Pues sí, señores, porque fue, si no me equivoco, Gustavo, corréjeme, el primer pueblo que él pisa de la provincia de Soria cuando baja desterrado desde Burgos a Valencia. ¿Es así? Es así, es así. Somos el primer municipio, pueblo, que el Cid pasó de la provincia de Burgos, viniendo de Vival, en su destierro a Valencia, y es el primer pueblo de la provincia de Soria. Bueno, pues es un punto que no podemos dejar de visitar. Vamos a ver un poquito de la exposición. En la exposición se nos habla de postales antiguas, del Cantar del Mío Cid, de varias rutas, porque la ruta del Cid tiene distintas vertientes, la vertiente Guadalajara-Soria-Zaragoza, la vertiente Guadalajara-Soria-Burgos o Burgos-Soria-Guadalajara, y esta ruta pertenece a la ruta del Destierro, que tenemos aquí. Punto importante dentro de esta ruta es el Palacio de Avellaneda, que es donde la gente que haga esta ruta puede sellar su salvoconducto. Por aquí tenemos que tener, a ver que lo localicemos en el mapa, Huerta del Rey está aquí, pum, 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 Alcubilla de Avellaneda, el punto número 11, señores. Este de aquí, importantísimo. Gustavo, ¿qué le decimos a la gente para que venga a vernos? Bueno, pues lo que se intenta desde el consorcio del Cid, donde pertenece dentro las diputaciones de las provincias donde pasa, pues lo que se intenta es dar a conocer nuestra gastronomía, nuestros edificios muy singulares que hay, y esas pequeñas rutas que están, muchas son de senderismo, que están al lado, pegando a la ruta, en este caso, en la exposición que tenemos ahora, que es la ruta del Destierro, y lo que se está a dar a conocer es, pues, la provincia, toda la provincia, pero en Gerard, Soria, nuestro turismo, nuestra gastronomía y nuestra cultura. Y, bueno, pues animarse, estamos en un año muy raro, muy singular, que este año, pues, aunque hemos comentado antes, sí que pasa algún peregrino ahora, pero muy pocos, con relación a estos años que lo que se pretende es que se afiance esta ruta, que se da a conocer a nivel no nacional, sino internacional, que vienen muchos holandeses, muchos hasta australianos, americanos, ¿no? Pero, bueno, se nos ha frenado un poco este año. Vamos a ver si hay suerte, el año que viene, se vuelve a reactivar. Porque, señores, es muy interesante, no solo conocer la provincia, hay pueblos como Alcuyllara y Avellaneda, hacerlo a través de nuestra gastronomía, de ese turismo, y a través de una figura histórica como el Cid, que tenía parte de mito, parte de leyenda, los cantares que se escribieron ya casi en el siglo XIII, muy interesantes, claro, esa imagen del Cid montado a caballo en la película, que se supone que ya está muerto, pero van a la batalla, todo eso, pues pensar que un personaje histórico como aquel pasó por aquí, por Alcuyllara, y el primer pueblo que visitó, pues no deja de ser interesante. Y lo que decía, sí, cuando veníamos hacia acá, en el coche, sí que hemos visto un peregrino en el pueblo de al lado, que, bueno, esperemos que venga a sellar, importantísimo, porque el camino del Cid también tiene sello. También aparecen en la exposición todos los sellos de los pueblos donde pasó, cada pueblo tiene una cosa característica de su zona. A ver si localizamos el de... Y el de Alcuyllara, pues mira, va siguiendo la revista que vamos a decir. Si seguimos a Cobarrubias, bajamos Huerta... Claro, Huerta del Rey, Intanarraya, Peñaranda y Alcuyllara de Avellaneda. Qué bonito es, ese rosetón. Es un rosetón que está, lo sacaron de la ermita del pueblo. Se supone que viene de Clunia, la ciudad de Clunia, que es la ruta del Cid, Clunia, Clunia, con Osama. Vamos a ver qué tenemos por aquí. También decir que aquí en el pueblo es la segunda exposición que se hace de esta temática, pero la asociación intenta divulgar tradiciones, recuperar, y nos comentabas que desde la asociación el año pasado habían rescatado una cámara fotográfica de estas de las que te tenías que tapar y que la gente del pueblo pasó por aquí haciéndose fotos y ahora convergen el Cid con fotos antiguas que podrían parecer de los años 20, los años 30. Gente del pueblo, que es en definitiva la que apuesta por estar aquí y apuesta por esta exposición y por poner a Alcubilla de Avellaneda en el mapa de Soria, en el mapa de España, con su camino y su ruta del Cid. Hay algunas que se pusieron con algún sombrero de la época o algún gorro, alguna boina, pero bueno. Importante que no se nos olvide. Gustavo, ¿a qué hora puede visitar la gente esta exposición? Bueno, pues por medio del consorcio nos han dado hasta el día 23 de este mes, de agosto, y hay una hora y media a dos por la mañana, de dos y media a dos, bueno, siempre se hará un poco más, y por la tarde de siete y media a nueve, nueve y pico, dependiendo la gente. Sí que es verdad que la gente sí es un poco reacia, se siguen los protocolos, eso por supuesto. Eso, vamos con mascarilla, hay hidrógeno para lavarse. Y bueno, pues dentro de las pocas actividades que se pueden hacer, pues una es ella en la Semana Cultural. Importante, nos vamos a ir a este último panel, porque desde aquí, de la exposición, nos vamos a ir a un edificio del que hablábamos antes, que es un edificio renacentista, donde, aunque la exposición acabe el 23 de agosto, ustedes pueden sellar su salvoconducto del Camino del Cid, que es el Palacio de Avellaneda. ¿Para qué nos sirve el salvoconducto? Hombre, pues para recordar todos esos puntos por los que hemos pasado, ¿no? Y que se nos quede así de bonito con toda la simbología, porque ya hemos visto que la de Alcubilla de Avellaneda es un rosetón romano. Así que, ¿qué os parece si me sellís y nos vamos a cambiar de época, a sellar nuestro salvoconducto? Guau, Jimena, estamos delante del Palacio de Alcubilla. Ahora, aquí es donde venimos a sellar nuestro pasaporte del Camino del Cid, que pasa por aquí, por Alcubilla de Avellaneda. Entráis y conocemos el edificio, edificio renacentista maravilloso, que es el que da nombre al pueblo. ¡Ay, Jimena, qué bien nos vendría un bañito en esa piscina! Pero no se puede porque hay que seguir el camino. Estamos en un sitio muy bonito, el Palacio de Avellaneda, y hay que visitarlo. Así que vamos a ver qué podemos ver aquí. Vamos, Jimena, qué sitio más bonito. Renacentista de 1575. Guau, qué portígocos, qué columnas. Vamos a ver qué vemos por aquí, que hay un salón. Vamos a ver quién nos atiende. ¿Se puede? Adelante. ¡Hombre, está Gustavo! ¡Uh, menudo salón! Creo que aquí nos vamos a poner las botas. ¡Pasar, pasar! ¡Guau, qué bonito! Gustavo, hola de nuevo. Hola de nuevo. Cuéntanos dónde nos encontramos. Bueno, pues nos encontramos en un palacio, realmente se llama Palacio de los Avellaneda, descendían de los Avellaneda de Pellananda de Duero, que hay un palacio. Se supone que esto era una casa solariega, que le hicieron en 1575, López de Avellaneda y el Gadillo. Y que bueno, ha llegado hasta nuestros días, complicado su rehabilitación en cuanto que es caro. Y bueno, pues hemos podido, el ayuntamiento con una concesión, hemos podido abrir sobre todo la parte de abajo para que el pelegrino que acaba de llegar. Claro, eso estábamos diciendo, que íbamos a descansar. Por lo menos descansar y si le apetece comer un bocadillo, un bocadillo y si le apetece comer de carta, pues de carta. Pero por lo menos un sitio para descansar. Hombre, sentarse a un buen plato, eh, aquí después del caminito que llevamos no es tan nada mal. Claro, edificio que llega a vuestras manos porque la última persona que lo tiene en su poder se lo vendía al pueblo. Sí, ya... En 1900... 1928, data. Los vecinos compraron sus montes, sus fincas, pequeñas, lo que más tenía es monte, porque he dicho que eran unas palacios solariegos y de caza. Y bueno, al final como era un coste elevado para los vecinos mantener este edificio, lo donaron al ayuntamiento, luego fue corte de la agüedad civil. Y al final, pues bueno, con pequeñas subvenciones y con mucho trabajo y mucho equilibrio económico, pues hemos podido hacer un poco, sobre todo la parte de abajo y a ver, a ver ahora, este mal año para las cosas de subvenciones ha sido, es, y ha sido complicado. A ver si un poco podemos poner en funcionamiento alguna de las habitaciones de arriba porque no la demanda. Qué bueno. Voy a aprovechar que Gustavo apuntaba que fue cuartel de la Guardia Civil para comentaros que antes un vecino del pueblo nos decía que antes estaba aquí la Guardia Civil, que él había vivido la guerra aquí en el pueblo y que su madre con las vecinas tejían y cosían aquí, se juntaban con las mujeres de los guardias civiles a oír las noticias de lo que pasaba en la guerra. O sea, que fue como punto también de información. ¿Te has enterado más que yo? Sí, porque... Será el mayor de la persona que... Sí, porque dice que tenía cuatro años cuando empezó la Guerra Civil y decía, pues es que es importante el dato porque el palacio fue... Y entonces nos lo ha estado contando y pensar que la cantidad de historia que tiene un sitio como este, que es sentarse y respirar historia. Maravilloso que lo recuperéis y nada, invitar a todo el mundo a hacer esta ruta del Camino del Cid, del Destierro y que Gustavo y sus gentes os van a recibir con los brazos abiertos. Y que coman, que disfruten del pueblo que es maravilloso, tiene un montón de rinconcitos. Y ahora nos vamos porque nos vamos a ver otro rincón que están haciendo con mucho arte. ¡Gracias! Te esperamos Las piscinas de Almarza, una buena opción para este verano. Abiertas desde las 11 de la mañana con piscina de adultos y piscina infantil. Precios en días laborables de 5 a 14 años y jubilados 1 euro. Mayores de 14, 1,50. Sábados, domingos y festivos de 5 a 14 años y jubilados 1,50. Y mayores de 14 años 2 euros. De los más baratos de la provincia. Ven, refrescate y descansa en un recinto seguro en las piscinas de Almarza. Bar, restaurante y la cantina en Avalcaballo. Acércate a conocernos. Recién reformado. Disfruta de nuestra gran variedad de almuerzos. Menús de lunes a viernes y de fin de semana. Menú para los pequeños de la casa. Terraza jardinada para disfrutar de nuestra barbacoa. Bar, restaurante y la cantina en plena naturaleza a 5 minutos de Soria en Avalcaballo. Teléfono 671-22-1528. En Cárnicas, hermanos Gia Quinta, encontrarás sabor y tradición de la mejor carne de Soria. Además, podéis encontrar lechazo de denominación de origen, ternera soriana, los mejores embutidos, especialidad en salchichas con auténtica trufa soriana. Torrendo de Soria, marca de garantía. Disponemos de dos carnicerías en Soria, en Callecortes número 8 y en Plaza Odón Alonso número 3. Nuestra nave de despiece en polígono industrial Las Casas. Ya son 51 años a vuestro servicio, ofreciendo calidad y garantía en todos nuestros productos. Ven a disfrutar de la carne de hermanos Gia Quinta, el sabor de esta tierra. La carne de hermanos Gia Quinta, el sabor de esta tierra. Ya tengo mi herramienta. Voy a ver si el artífice de este mural me deja pintar un poquito con él. ¡Veis conmigo! ¡Vamos para arriba! ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Que digo yo que ahora que no nos ve nadie, que no está enano en la plataforma, podríamos quedar a dar un paseo por los campos de girasoles. ¿Qué te parece? Sí, lo sé, sé que estás cansado de trabajar, pero un paseíto tú y yo solos, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué me he echado un amigo? ¿Habéis visto que me he echado así? Me he cambiado porque me he dado cuenta de que, fijaros lo que está pintando este hombre aquí. Aquí, a mi derecha, Nano Arribas. Nano, para los amigos. Así es, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal estás? Pues mira, aquí andamos liados de nuevo en las alturas con los girasoles. Eso te iba a decir yo. La gente no lo ve, pero estamos a unos metritos del suelo. Y, Nano, me gustaría que nos contaras qué es esta maravilla que estás pintando aquí atrás, en Alcubillas de Avellaneda, que nadie se le olvide. Pues mira, es un mural en el que estoy representando a dos campesinos, pero en el momento del descanso, que también tenían derecho, digamos, ¿no? Y, sobre todo, para mí el matiz más importante de este mural era representar en su rostro, pues, cansancio, fatiga, pero dignidad también, porque la chica la ha puesto mirando al espectador, como diciendo, aquí estamos, aquí estamos, currantes como nadie, pero enteros. No sé si sois capaces de ver a través de la pantalla la de matices que tiene su melena, con reflejos rojos, azules, naranjas, esa mirada cristalina, preciosa. Todo esto, bueno, pues lo hago con la aerografía, con el aerógrafo. Ah, eso sí, cámbiame la herramienta, porque yo con esto no puedo hacer mucho. Yo les uso para limpiar los aerógrafos. Ah, vale, muy bien. ¿Qué es lo que hacemos con esta herramienta? Pues digamos que tenemos un trazo muy preciso, es como si fuese un spray, pero con el trazo controlado. Se pueden hacer líneas muy finas y se puede usar como si fuese una pistola o un aerosol. Controlas el trazo, pero adelante. Pero, ¿dónde apunto yo? Donde quieras. No, hombre, que no me... A ver, mira, mira, manda. Ahí lo veis. Eso es. Chapa y pintura, señores. El día que no tenemos tiempo las mujeres para maquillarnos... También se usa. También se usa. Lo que pasa es que el trazo no va a ser tan... Bueno. Hemos visto los ojos de esta preciosa joven, pero aquí, en este lado de aquí, tenemos al campesino. Un mozo muy aparente, te voy a decir. ¿Este dónde lo has conocido tú? Porque nos lo podías presentar. Pues te puedo decir que es inventado, ambos. ¡Achislamar! Son inventados. Pero bueno, existen en nuestra imaginación. Es la mejor, es lo mejor. En nuestros sueños. Sí que es cierto que, bueno, pues ya que les pintas, pues les pintas guapos a los dos. Y ya te digo, a ver, sí que me baso en fotorreferencias, pero hago una reconstrucción por piezas. Pues busco igual un ojo, una, no sé. Una nariz. No existe esa cara. Incluso muchas veces me fotografío yo para ver dónde va la sombra. No para fijarme en mí, él, evidentemente, el hombre más guapo que yo. Se lo ha dicho él, ¿eh? No, pero sí para buscarle la textura o sombras. Eso sí que lo uso bastante. Porque hablamos de la mirada de ella, señores, pero él tiene una mirada, lo que decías, de descanso, de... Fatiga. De fatiga. Y lo que, fíjate, lo que a mí me inspira es como una reflexión hacia el dentro. O sea, como si él mismo estuviera como analizándose, pensando. Este es el boceto cabo lápiz. Guau. ¿Qué he querido hacer? Pues aprovechar completamente el marco. Yo para hacer, por ejemplo, esta postura, bueno, esto casi me da un poco vergüenza, ¿no? Este soy yo. Pero sí que coge una referencia y, claro, pues yo me coloco como quiero que salga. Claro. Y a partir de ahí, pues ya las copian, ¿no? Luego lo que te comento, la cara, la cambio, ¿no? Pero bueno. Te voy a hacer una pregunta personal, bueno, personal, de tu carrera artística. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? ¿O por qué surgió pintar murales gigantes, grandes? Sí. Bueno, yo llevo de autónomo 11 años. 11 años. Empiezo como diseñador gráfico, ilustrador. Hacía algo de mural, porque con la técnica de la orografía hacía mis pinitos, digamos. Y bueno, pues la vida me va llevando, porque empiezas a pintar, ves que es lo que casi mejor se te da. O por lo menos lo que más impacto visual tiene, lo que más gusta y te vas especializando. Y poco a poco vas apartando otras cosas, que primero empiezas como una navaja suiza y te vas especializando en lo que, digamos, que más haces, más te demanda y mejor sabes hacer. Y más cómodo te sientes. Y más cómodo me siento. Yo, vamos, para mí estar aquí, aunque sean 10 horas, 11 horas, es que es pasional, entiéndeme, sabes. Yo no le voy a preguntar la edad, porque siempre me han dicho en mi casa que preguntar la edad... De 79 soy. Pero que se le ve a alguien muy joven para tener esta experiencia, este pincel, que diría yo, ¿no? Y espero y te auguro una gran carrera. Gracias. Esto es para verlo, señores. Estamos aquí viendo detalles, pero esto visto desde la entrada del pueblo tiene que ser una maravilla. Fecha más o menos de finalización. Me gustaría que estuviera el domingo terminado. ¡Guau! O sea, ya. A ver... Domingo estamos hablando del día 22, 23. Sí, hoy es miércoles. De agosto. Mañana, jueves y viernes, tengo que... Bueno, tengo dos niñas, tengo que volver a casa por la conciliación. Y sábado, domingo, quizás lunes, pero en tres o días. ¿Y cuánto tiempo nos ha llevado pintar esto? Digo, nos ha llevado como si yo llegara aquí con él todo el verano. Empecé sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, van a ser unos seis, siete días. ¡Guau! ¡Qué pasada! Muchísimas gracias por atendernos. A vosotras. Y seguiremos la carrera de Nano. ¿Arribas? López. Lázaro. Lázaro. Ya te iba a cambiar el nombre. Nano, Arribas, Lázaro, para que todo el mundo lo busque, busque su trayectoria y podamos admirar su arte. Muchas gracias y bueno, seguimos. Gracias, Nano. Nada, a vosotras. Bueno, pues después de bajar de las alturas, de estar con Nano y de ver a mí enamorado, que ya me voy de Alcubilla enamorada, me he encontrado con Raquel Camarero. ¿Quién es Raquel Camarero? Pues la presidenta de la Asociación de Amigos de Alcubilla de Avellaneda. Y me parece muy interesante este encuentro porque quiero que nos cuente el por qué este mural. Buenos días, Raquel. Hola, buenas. Pues el mural se nos ha ocurrido porque yo a Fernando ya le conozco porque los dos somos de Aranda y más o menos de la misma edad. Y bueno, yo conozco su trabajo, está haciendo cosas preciosas en Aranda, en el barrio de Santa Catalina sobre todo. Y yo ya llevaba años queriendo traer esto al pueblo. Y este año es que ha sido la oportunidad perfecta debido al tema este de la pandemia. Claro, porque deciros que la asociación de aquí, del pueblo, es una asociación muy activa. Teatro, talleres de jabón, danza, conciertos, exposiciones, rutas de caminos, que también he estado viendo, ¿qué hacéis? Pero ¿qué pasa? Como bien dice Raquel, este año todo esto nos ha frenado un poco y qué mejor que hacer un mural que plasme un poco el trabajo de campo y demás. Sí, la idea, la temática, pues bueno, puede ser muy diversa. Pero claro, aquí nosotros queríamos hacer una especie de homenaje a los trabajadores del campo, a la vida rural de hace años, un poco que la gente mayor se sienta querida y identificada. Y bueno, pues yo hablé con Nano y dije, quiero una escena tradicional. Y bueno, pues él creó esta escena y bueno, me parece precioso. Ya nos ha estado contando un poco antes sus maniobras para componer la imagen. Claro, porque sí, es verdad, Raquel, estamos en una zona de campo, de agricultura y qué mejor que un homenaje así. Sí, qué decirte que enhorabuena por la iniciativa, muchísimas gracias por recibirnos y que bueno, que esperemos que sea el primero pero no el último de un paisaje así. Sí, eso es lo que yo quiero, que hubiese más, porque bueno, me parece que es una forma de embellecer el pueblo y también de potenciar un poco esta zona, que quizá la gente pasea más y ve más otras zonas del pueblo y esta zona está un poco abandonada y bueno, pues estos días está viniendo todo el mundo por aquí. Ah, pues está muy bien, es una manera más de hacer turismo, señores, el turismo y la ruta de los murales. Gracias por recibirnos y a vosotros qué deciros, que nos vemos dentro de poco en otro capítulo y vamos a seguir dándole pinceladas de color a Navidad. Hasta la próxima desde Alcubilla y Avellaneda. ¡Gracias!